Sala de Tartingui se pone en marcha para marcar el camino a estos cinco participantes que van a recorrer los mil metros de esta octava y última carrera, premio Reme Chafé. Largaron en los primeros metros, en la delantera lo hace, Nicosia en la segunda colocación lo hace, Reacción en la tercera pegada a los panos lo hace, Leo Fou en la cuarta colocación lo hace, Gourmet, así los participantes van a ir para atrás, Largaron en los primeros metros, sobre el primero y último todo, siempre en la delantera representante Navarra en Cicosia, en la segunda colocación lo hace, Reacción en la tercera lejos, en la cuarta colocación lo hace, Juegos Fou, Sierra Lote, Miguel Tácteró con el representante de Tuatón, Gourmet, los ejemplares van a abandonar la mitad del último go, cuando van a tomar contacto con el tiro de este final, en la última carrera manda por el anterior de la pista, Nicosia, pequeña ventaja sobre Reacción, en la tercera colocación que va a los panos lo hace, 300 metros de finales son los cortes de Lico, a mitad de la canción se resiste Nicosia, se prende el bus, 200 metros de finales son los cortes de Lico, a la gente que va a tomar contacto con el Tierra, en la tercera colocación, ¡Gracias!